Han encontrado asesinada a una muchacha, a una científica argentina en los Estados Unidos. Es una científica. Todo ocurrió en la ciudad de Kansas. Junto a ella también encontraron el cuerpo de un hombre de nacionalidad chilena. Luego del ataque, los agresores incendiaron la vivienda donde estaban las dos estudiantes de posgrado. Camila Bergensen, 24 años, y Pablo Guzmán Palma, de 25. Están investigando los homicidios. ¡Gracias!